Durante algunas semanas, las constantes lluvias han sido el dolor de cabeza para miles de viajeros hacia el departamento del Meta por sus constantes cierres. Frente a esto, las senadoras del Oriente Colombiano se reunieron para hacer un llamado a las entidades encargadas para que se presente una pronta solución a esta problemática. Sectores como turismo, alimentos, comercio, entre otros, son los que se han visto afectados por las constantes cierres que se han realizado en la vía Bogotá-Villavicencio. Ante esto, la bancada llanera realizó una rueda de prensa en la que se solicitó una inversión de recursos nacionales para solucionar esta crisis. La senadora Maritza Martínez se refirió al tema e hizo una petición al gobierno Duque. Pedirle al presidente Duque que en una audiencia formal podamos plantearle la necesidad de apropiar 400 mil millones de pesos para intervenir las laderas y los taludes de la vía El Llano en ocho puntos críticos. La congresista Amanda Rocío González señaló que es hora de que sean escuchados, pues es una necesidad sentida que tiene toda la orinoquía, no solamente en la vía El Llano, sino en la vía del Cisga y La Cusiana. Venimos hace muchos años, más de 20 años, pidiendo al gobierno, a las concesionarias, que en este caso son los que también tienen que reinvertir todos los recursos que cobran por los peajes más altos, porque en este momento los llaneros estamos pagando los peajes más altos de Colombia. Durante la rueda de prensa, la bancada llanera junto a la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, pidieron que se inicie una investigación contra la concesionaria Cobi Andes, pues la misma afirma que no tiene obligaciones contractuales frente al manejo de la montaña. Hoy, de esta crisis que llevamos nuevamente en la vía Bogotá-Villavicencio, Cobi Andes nos ha informado que él no tiene ninguna responsabilidad en la atención de los taludes que se presentan en la vía Bogotá-Villavicencio y por tal motivo, pues es la nación entonces la que debe tener esta responsabilidad. Se espera que el gobierno nacional dé una compensación al sector productivo llanero, pues están perdiendo sus productos por estos cierres permanentes de la vía.